Andrea, muy buenas noches a todos ustedes. También saludó al ministro Pablo Cuellar ahí desde Cúcuta. Y la verdad es que lo decía durante toda esta jornada de la ministra del Interior, Carolina Toá, existe una preocupación por una nueva ola migratoria porque la situación en las calles, en las propias calles de Venezuela, es cada vez más crítica. Ya no solamente por el temor creciente que ha aumentado en las últimas horas de que se realicen nuevos arrestos. Ya ni siquiera estamos hablando de los propios dirigentes opositores, sino que ya es a cualquier persona que esté realizando algún tipo de manifestación de oposición o que no estén reconociendo los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, sino porque además durante esta tarde el presidente Nicolás Maduro habló al menos tres veces, públicamente, televisadamente y en extenso de varios temas. En extenso, varias horas también habló desde Estados Unidos hasta lo que pasa también en Venezuela, pero en una de esas dijo una declaración que es bastante grave porque dijo si el imperialismo de Estados Unidos o los criminales fascistas lo obligan que no dudará en llamar a su pueblo, al pueblo venezolano, a otra revolución y obviamente eso se teme a que muchos venezolanos finalmente tomen, determinen salir del país, abandonar sus hogares ante esta advertencia de un eventual baño de sangre. O que derive en una guerra civil, que también es el gran otro temor que existe en estos momentos dentro de Venezuela, los militares levantados contra su propio pueblo que exige la salida del presidente o al menos que se insere el verdadero resultado de estas elecciones. Así es, piden transparencia. Y antes de este posible escenario los quiero invitar a que pasemos a revisar algunas cifras respecto a la migración venezolana en los últimos meses. Lo tenemos acá preparado en nuestro wall. Esto es todo según una encuesta de mega análisis que ha estado siguiendo todo este tema migratorio en los últimos años, principalmente en Venezuela. A la pregunta de uno o más familiares directos que vivían en su casa, se fueron del país y esta cifra es dramática, Juanma Andrea. El 97,7% respondió que sí, que uno de sus familiares que vivían derechamente con ellos tuvieron que salir del país y únicamente el 3,3% dijo que no. Y esto yo creo que es más lamentable todavía porque ante la pregunta de si inmigrantes y que hayan retornado a sus hogares en Venezuela, este porcentaje pequeño, pequeño, pequeño del 1,45%, poquísimo, finalmente ha podido regresar a su propia casa antes de que finalmente terminara emigrando hacia otro país, principalmente Colombia, pero también a otros países latinoamericanos. Claro, que son inmigrantes, que por dos razones, algunos que apostaron a un resultado distinto al que finalmente se ha dado, pero otros también que han regresado porque no encontraron las condiciones apropiadas, no fueron acogidos a los países a los que llegaron y por lo tanto se tuvieron que devolver, que es una realidad minoritaria, pero también ha ocurrido, pero la gran mayoría se queda en los países a los que se fue. Porque además los pocos que han regresado regresan en peores condiciones de las que se fueron, me refiero, económicamente. Y acá otro tema bien importante es que solamente el 14,5% está seguro de que no se va a ir del país si Maduro finalmente llega a ser reelegido de manera oficial, si se oficializa un nuevo mandato de Nicolás Maduro. Es decir, estamos hablando de que el 85% de los venezolanos finalmente cree que lo más probable es que se va a ir, o ya tomó la determinación, de que sí se va a ir en el caso de que finalmente Nicolás Maduro se quede en el Palacio de Miraflores. Estas cifras nosotros las hemos comentado bastante, estos 7,7 millones de personas que son refugiados o que han tenido que migrar de Venezuela en el mundo. Que puede ser una cifra mayor, porque eso es lo que calcula la ACNUR, la Oficina para los Refugiados, pero dice, esta es la cifra estimada, podrían ser incluso 9 millones en estos momentos. Exacto. Y acá el problema es que solamente cerca de 4.400 tienen permiso de residencia o una estancia regularizada. Y hay solamente 1.200.000 más o menos de solicitudes pendientes. Es decir, si sumamos estos dos, hay más o menos unos 5, serían más o menos unos 2 millones de personas que no se sabe cuál es su estado, precisamente, estado, me refiero, migratorio, en los países a los que han tenido que migrar. Otro tema es que el régimen de Maduro ha prácticamente militarizado, según denuncias que nos han llegado a través de las redes sociales, ha militarizado ciertas zonas de Caracas, también ha ordenado distintos patrullajes en prácticamente todas las ciudades de Venezuela y se ha redoblado también la represión policial a cualquier manifestación opositora. De hecho, nosotros lo conversábamos antes de ir al aire, en este popular barrio de Petare, que, ojo, siempre ha sido chavista, precisamente, denunciaron el ingreso de vehículos. Esto lo dicen los propios vecinos. Denunciaron que ingresaron vehículos militares blindados, incluso tanques, ellos dicen, y la activación de estos llamados colectiveros chavistas, que son, básicamente, las fuerzas de choque del régimen para amenazar con disparos cualquier tipo de demostración. Son fuerzas no oficiales, pero que están armadas, andan con la cara cubierta, ¿no?, en motocicletas y que han generado un amedrentamiento a las personas que han salido a cacerolear o a manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro. Petare es fundamental dentro de Caracas. Si uno lo puede asimilar a algo, es como las grandes favelas que hay en Río de Janeiro, ¿no? La más grande que hay en América Latina, y como tú decías, Flo, siempre fue un corazón chavista, pero esas bases populares se fueron perdiendo en los últimos años, principalmente por la precariedad económica que vive la gente en ese lugar y en todo el país, y son ellos mismos ahora quienes se levantan en contra del propio Nicolás Maduro. Claro, que es la esencia de la demostración de la pérdida de poder real y de apoyo que tenía Nicolás Maduro, que queda reflejado precisamente en este mismo lugar, Florencia. De hecho, muchos decían, siempre he sido chavista, mi familia es chavista, pero hoy tengo hambre. Claro. Cosas que finalmente terminan priorizando ante una ideología política. Que esto, perdón, es lo que suma entonces la crisis económica en el bolsillo, ahora la crisis política de no solo estoy mal, sino que además se quiere quedar en una elección que no ganó. Y eso es lo que indigna hoy día este grueso de venezolano. Sí, de hecho tenemos un registro de un ambiente que se generó en las últimas horas en Petare, miren. ¡Suscríbete al canal! Es realmente preocupante. Fueron horas de completa desesperación de los propios vecinos que decían que, claro, al ver un tanque, al ver vehículos militares blindados ingresando a barrios completamente residenciales, claramente que aumenta la preocupación de qué es lo que va a pasar si es que finalmente esta advertencia que hizo el propio Nicolás Maduro de baño de sangre se podría o no concretar. Y ojo con esto porque eso es lo que vemos en las calles, podríamos decir, la crisis más social. Pero ¿qué ha dicho también a nivel más institucional Nicolás Maduro? Bueno, Maduro interpuso un recurso de amparo, ojo, esto fue hace poquito, un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para que, él dijo, se haga un peritaje completo, se certifique los resultados de las elecciones, y de hecho dijo que ya está listo para presentar el 100% de las actas que están en sus manos, pero solamente a la sala electoral del Tribunal Supremo, y todos sabemos que finalmente el chalismo controla este poder judicial. De hecho, hace poquito también habló Maduro en una de estas tres alocuciones que realizó de manera televisada, y ojo, porque lanzó una grave, grave acusación contra nuestro país. Miren. Todos los que fueron capturados de los destrozos, todos, vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú, y regresaron, no son de Nueva Esparta, son de Estados Orientales, de Sucre y de Anzuategui, y regresaron al país hace 15 días, con planes de qué atacar, dónde atacar, a quién amedrentar. ¡Urgente! Claro, una declaración como suele suceder sin ningún tipo de evidencia, pero que va en la línea también de lo que ha sido la postura del régimen de Nicolás Maduro a propósito del caso de Ronalogía en nuestro país. Seguimos, Florenta.